bueno que nos tiene hoy de cebito? pues aquí hemos preparado un poquito de catana especial el osos que tiene un llevarrito XL, ahí está en su pompa, ese va a capturar hoy seguro cangrejo pequeño para lances y mirad por aquí tenemos un poquito de americana que mirad que tamaño ha venido el americano normal americano potente, este es el normal y son longanizas ya ya sabéis que el latin es la tienda, increíble y esto me lo regala o no? que va, ese no cuela, ese no cuela madre mía y aquí son los dos compañeros locura bienvenidos a otra jornada ya estamos por aquí por la playa como podéis ver por atrás está el agua muy rizada lo que pasa que hay mucho viento la previsión era de que las olas fueran estas 30 centímetros 40-50 llegarían a las 7 de la tarde son las 12 de la mañana pero el viento no iba a crecer hasta esta madrugada o sea estamos a viernes pues sería de viernes a sábado porque mañana hay un gran temporada pero es que se adelanta el viento hay mucho viento ahora así que vamos a ver cómo lidiamos con él porque no hemos venido a una playa mixta buscando es párido pero sobre todo breca y herrera pero yo creo que hoy lo vamos a tener difícil tal como está el agua así que ya habéis visto el cebo no lo voy a enseñar otra vez así que vamos para las cañas montamos lanzamos vamos a tantas terrenos bueno chicos voy a enseñar la primera caña que voy a lanzar vale la magnetis con el unero finito vale urfe plomo de bala rojo la meta el 0 23 y medio y ahora viene lo chulo yo barrero con un número 2 de adc y una perlita una atrayente flotante de adc ya mismo lo tendréis en la tienda ya mismo si no habéis visto el vídeo lo dejo por aquí escama una buena regla de joseles así que vamos a proceder al peso voy a engancharle primero 405 sube al marcador 405 uy bueno más que no a mí también me han comido el lluvarrero entero y me han subido la perla un palmo para arriba yo he dicho que a mí me va a saltar con la catalana también y esa en banda o malísimo empezamos es lo que me temía con la otra vamos a ver las americanas esta por lo menos está sangrando y ha venido bien un día por donde viene un día por la calle que están como locas comiendo vale una y esto también al final te gana bogas recordad que hay que quitarle los 85 gramos de este vale 145 y la otra 145 son igual no tenés suerte ahora enjurás a la catalana vamos a pesarlo 165 voy a sortear un gorrito con todos los comentarios de este vídeo da igual lo que pongáis si queréis poner participo o que me pongáis lo que sea me podéis contar hasta vuestra vida me da igual pero con todos los comentarios se va a hacer el sorteo para el gorrito da igual lo que pongáis de verdad aunque ya si queráis como estamos casi a principio de 2022 aunque estamos ya a mediados de marzo principio de 2022 me podéis contar me podéis decir propuestas que hacer en este año retos viajes yo que sé lo que se ocurra podéis usar eso como comentario también o si no ya os digo cualquier comentario entra en el sorteo del gorrito vale daré una semana y lo haré vale lo publicaré en ese mismo vídeo en un comentario fijado en instagram o en donde sea y me pondré en contacto con el ganador o que el ganador se ponga en contacto conmigo porque ahora mismo no lo encuentro por las redes sociales bueno mirad como me ha dejado la americana la boga que he cogido por trozos me la ha destrozado la purítica otra boga hoy el día sí que es competición boga a tope 165 menos los 85 madre mía bueno señores una herrerita me ha salido vale pero lo que pasa es que viene bastante perjudicada venía el anzuelo se lo he sacado pero venía muy mal vamos a ver cuánto es 260 vale menos los 85 vamos una boga 155 menos 85 vengo agua agua bueno estamos viendo que no tocan el yubarro no han tocado el yubarro en toda la mañana solo la catalana y la americana así que voy a meter en la caña lejos que estaba metiendo solo catalana voy a meter yubarro vale y esta vez con el atractor la DC pero el plateado vale el dorado lo he quitado antes ahora voy a meter el plateado así que vamos a ver qué pesca hay lejos coño barrero hoy lo estamos pasando muy mal muy mal ha subido el atractor aquí y el atractor limpio limpio y mordiqueado ya ves no se va a ver porque creo que es el que lo he sepunto que no se ve hombre destrozado por la boquita voy a cambiar la cameta porque si no bueno chicos otra mira mira el atrayente plateado atrayente plateado catalana nos mojamos y del labio vamos vamos a pesarla 255 menos los 85 vale bueno ya veis como estamos pescando hace mucho viento mirad como está el agua y de línea llevo en una el MG del 020 que aproximadamente será 023 024 ya lo sabéis como son los akami y luego por aquí he cambiado antes al 014 del superbe con la bobina de rally metálica una maravilla vaya conjunción perfecta 014 con como tenemos el agua me está yendo muy bien mejor que con la otra al ser más fino el viento no lo empuja tanto así que puedo tensar mejor la caña vamos a seguir dándole a la jornada porque la verdad que para ser un día tan raro como hoy se está aportando de vez en cuando salen herreritas y bogas estamos en competición ahora mismo el hook game así que por un día las bogas no molestan entre comillas herreros ya que la había remontado y me he pasado otra vez por encima no casi con el atrayente ¿dónde está? si la ha tragado se ha tragado el atrayente ya te había dicho yo que estoy en la calle te he dejado material mío y ha sacado una herrera atrayente plateadito bueno mira dónde está ahí el atrayente 375,85 vamos y con el atrayente dentro otra vez con el atrayente si es que no es que no te voy a contar que hay el acá que es mío otra vez la vi ¿catalana? ¿catalana o yubarro? catalana catilene hoy solo entra la catalana ¿otra vez? mira ahí está lo juegan bien bien es que les gusta les gusta el atrayente 295 que se quedan en 205 210 no me quieres quitar gramos bueno he enrocado el 014 mientras recogía que tiene que poner cola de rata así que ya de paso os digo la cola de rata que estoy usando es esta de Wakasu que viene en 5 este formato es de 5 colas de rata por lo tanto más barato ¿vale? la tenéis por si le queréis echar un vistazo en curvas pesca ¿vale? tanto en la web como como en físico vaya arañote me ha salido los peces venenosos no cuentan pues una buena araña ¿eh? otra venga hombre vete a tu casa ¿está lloviendo? está empezando a llover 225 menos 85 vale a tomar por saco 45 a pastar acabo de sacar este pez que no sé lo que es suéltalo porque es que venía venía con eso abierto y no sé tiene unos pocos voy a pesarlo voy a pesarlo cuidado que le estoy veigo la báscula de los camiones no sé si lo estáis apreciando pero está lloviendo 155 bueno 85 a ver después de mucho rato de parón has vuelto que traes la otra caña otra herrera otra herrera otra herrera basta ya hombre basta ya 315 menos 85 me traes una brega ¿has escuchado el grito que he pegado? sí he perdido un bicharraco estoy muy cabreado estoy muy cabreado no le podía forzar con el 14 y al final se me ha soltado he ganado yo porque me sale la me he ganado yo porque es mi canal 295 bueno había dos capturas vale una es de josele que espérate hay de limpiarla una es una herrera vale bueno la otra también es una herrera pero la otra es mía 265 vale esta primera y ahora la mía que es más pequeñita pues no 5 gramos más esta es 270 vale y yo de verdad para ya por favor 305 bueno me ha salido una voladita vamos a pesarla 195 110 vale bueno otra herrera al yubarrero lleva todo el día el yubarrero sin funciona y funciona ahora va a cagarse tío voy a tener que pesar por la branquia porque se me ha roto el gris al pareja 275 275 se acabó la partida ha ganado señor josele con 950 puntos si no nos hemos equivocado luego a lo mejor lo veréis por aquí corregido 950 puntos 1 kilo 950 yo con 1.30 bueno la verdad que ha salido bastante escamilla para lo que se esperaba el día porque ha sido bastante raro con ese mar de viento pero bueno al final no hemos entretenido a medias si no fuera por la lluvia porque está cayendo una bastante guapa por cierto no olvidéis dejad vuestro comentario que así entráis directamente al sorteo del gorro ya estamos en luna cuarto creciente la luna que me gusta a mi para pescar de noche bueno el atardecer noche y efectivamente ha sido el parón ese que hemos tenido se ha escondido al sol y ha aparecido de nuevo el pescado pero nos vamos ahí a cenar al McDonald's que llevamos muchas horas así que nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo y muchas camas